Y ahora se viene Peñarol, ya voy contigo, pelota al medio, atención, aparece desde el fondo, el futbolista Sarabia le pegó, gol, gol, gol de Peñarol, pasa al frente, el centrocampista, el número 6, la vio solita, le dijo, pum, le doy, y ahí está el gol, gana Peñarol 1 a 0. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y hay que ver cómo le gana la posición ahí Nicolás Rossi de manera increíble a Romero, el número 4 de Cerro Largo que pierde en la pelota en el fondo del campo de juego, un buen desborde ahí de Rossi que lo ve entrar al juvenil a Sarabia, el número 6 que remata desde afuera del área, me parece que se mueve el balón, se desvía en un rival y deja sin asunto ahí al arquero Lucero Álvarez, abre el marcador el equipo carbonero. Entre lo que hablábamos de la duda de Sarabia, encuentra esa pelota afuera del área y remata con toda la fuerza, sí, para mí también, da en un jugador, desvía un poquito la pelota, lo cierto es que decreta el primer tanto del conjunto carbonero. Segundo gol de Rodrigo Sarabia en lo que es el campeonato uruguayo décimo séptimo, que le convierte en a Cerro Largo en este torneo clausura. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Pegaditos le dice Lucero Álvarez a los dos jugadores de Cerro Largo que están parados ahí en la barrera, se va a venir el tiro libre para Peñarole, se prepara el carbonero, atención, va a venir el tiro, se prepara Keun Méndez para entrarle a la pelota, señoras, señores, se viene el tiro. Atención, punta derecha, pegadito al área, unos metros nomás, pegadito de la punta diestra del área grande, se viene el tiro, ahí va, el envío, gol, gol, destiro libre, Kevin Méndez le pegó, increíble la trayectoria de esa pelota, pasó pegadito la barrera y después el arquero Lucero Álvarez le hizo el favor, la mandó dentro del arco, ahora gana Peñarole, amplía ventaja, está 2 a 0. Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y qué error de la barrera que puso ahí Lucero Álvarez, hay que ver si estuvo bien armada también por parte del arquero que se queja de que se movieron sus compañeros justamente, la pelota pasa entre ambos jugadores que estaban haciendo oposición y se mete prácticamente con pelota y todo adentro del arco, el arquero Lucero Álvarez encuentra Peñarole en el primera situación que genera en el segundo tiempo abrir un gol más de ventaja para ponerse 2 a 0. Muy bien ejecutado de parte de Kevin Méndez porque miró prácticamente todo el rato para levantar un centro y sin embargo sorprendió a todos pegándole directamente al arco y decretando lo que es el segundo gol del Carbonero, el dueño de la pelota quieta cuando no está el huevo lozano, ese es Kevin Méndez el autor del gol. Tercer gol de Kevin Méndez en este campeonato uruguayo es el décimo octavo gol que le convierte en acero largo en esta clausura. Estás escuchando a Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país.